Para el berraco de la cumbia, sonido Nancy Plus, muchos saluditos también, como no. Siempre invitado, jamás igualado, jamás igualado, jamás igualado. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Que rico beso, que rica caña, rico trocito, bella dulzura. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Así pasamos la noche, colombiana en la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.